Soy la mujer más feliz del mundo. ¿Seguro que quieres casarte? Mis suegros quieren que mis padres estén en la boda. ¡Qué mierda! El problema no soy yo, es el corrupto de tu padre. ¡Hijo mío! Llega la comedia del año. Una boda de locura. Disfruta de este día, va a ser memorable. Suegros de Alquiler, Agencia de Engaños 2.0. 1 de noviembre exclusivamente en cines. ¡Gracias!